Las mariposas monarca realizan una de las migraciones más sorprendentes en el reino animal. Cada año, millones de mariposas monarca viajan miles de kilómetros desde Canadá y los Estados Unidos hasta los bosques de Ollamel en México para hibernar. Luego, regresan al norte en la primavera y se reproducen antes de emprender su viaje de regreso. Esta migración se cree que está influenciada por las condiciones climáticas, la duración del día y las pistas químicas dejadas por otras mariposas. El hecho de que las mariposas monarca puedan encontrar su camino hacia y desde los mismos lugares, a pesar de la corta vida de una generación, es un asombroso ejemplo de la complejidad de la migración animal. Si quieres ver el video completo, haz clic en el enlace del video vinculado.